10 de noviembre Día tras día te vas dando cuenta de los desarrollos nuevos en tu interior y en el exterior. Estás absorbiendo nuevas formas e ideas. Tu conciencia se expande y es capaz de aceptar cada vez más. Algunas personas aprenden con mayor rapidez que otras. Por tanto, entrar en la nueva era no será igual para todo el mundo. Algunas almas serán capaces de dar un salto dentro de ella. Otras entrarán de una forma lenta, asegurándose de cada uno de los pasos que dan al avanzar en su interior. Otras entrarán arrastrándose y cada paso le resultará doloroso, pues muestran resistencia ante los cambios que están sucediendo. Guardan resentimiento ante las formas y las ideas nuevas y querrán que se les deje solas para seguir viviendo como antes, con la actitud de que lo que fue bastante bueno para sus padres y sus madres, también lo es para ellas. La respuesta a esa actitud es dejar de luchar contra todo ello y en vez de eso, sintonizarse y fluir con la vida. Los tiempos están cambiando y lo están haciendo de una forma muy rápida y a menos que cambies con ellos, te quedarás atrás.